Hola, soy Kerly Morejón y en este video vamos a revisar cómo podemos conocer el estado de una solicitud de crédito que hemos enviado a la empresa, de algún empresario o la tuya propia. Y también si ya tienes red, ¿dónde puedes ver dónde está tu gente, si han comprado, si no han comprado y todo eso, ¿OK? Así es que lo primero, debes estar en el área de socios. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí donde dice tu red. Vamos a ver a reportes de red. Aquí está para revisar el estatus de una solicitud de crédito. Si es tuya, si es propia tuya, pues aquí va a salir tu código. Entonces, lo pones mostrar y ahí va a aparecer cualquier, cualquier notificación que esté dando a Orifleno. Si está aprobado, si está negado, si necesita algún servicio, si no se ha podido comunicar. De hecho, ahí te va a salir inclusive si han hecho llamadas y no ha contestado a la hora que ha llamado. Te va a salir todo. Lo tienes que revisar. Va a estar en esta parte de por acá. Así es que eso es muy fácil. Si es de algún socio de tu red, borras tu código, marcas el código del socio que enviaste la solicitud y listo. También lo puedes revisar. Otra de las cosas que también me preguntan es esto, ¿de dónde están mis afiliados? ¿Y cómo sé si ellos han afiliado a otras personas? ¿Y si han comprado, si no han comprado? ¿Cuánto es el incentivo? Vamos aquí a mostrar red y lo que podemos apreciar aquí es, mira, toda la gente que está afiliada. Estos son tus afiliados directos, por decirlo. Acá están. Estos son los, aquí van a asomar. Hoy estoy trabajando en el cierre del catálogo. O sea, cerramos ayer. Hoy estoy trabajando ya haciendo estos videos. Entonces, por eso no aparece nada de puntaje todavía. Entonces, en esta parte de aquí van a salir las compras de tus empresarios directos. O sea, las compras de ellos. Aquí van a salir los puntos. En esta parte ya asoman los puntos acumulados de ellos. Y si ellos tienen red, van a aparecer aquí. Entonces, ¿cómo saber si es que ellos tienen o cuál de las personas de la red de ellos han comprado? De pronto es muy importante también saberlo para que te puedas comunicar con tus nietos, bisnietos en red, ¿no? Aquí vamos a ver, entonces, que las personas quienes ya tienen afiliados van a tener un número. Y lo que tú pones ahí, mira, tienen una línea. Eso significa que tienen socios en la red de ellos. Entonces, quienes no han hecho afiliados, pues no consta nada acá. Aquí está cómo te puedes contactar también. Entonces, vamos a ver aquí una persona que tiene afiliados, que tiene socios en su red. Entonces, mira, aquí están. Ella tiene dos personas. Están aquí. Entonces, como te digo, en este momento es el primer día de catálogo. Entonces, aún no hay compras. Pero entonces, muy fácil. Si tú quieres ver, por ejemplo, el incentivo monetario y todo eso, lo abres aquí y te va a salir aquí cuánto es el incentivo monetario de cada uno de los socios o el tuyo propio acumulado, ¿verdad? Todas estas opciones lo tienes realmente al alcance tuyo. Aquí, si vas a lo que es tu red, solo lo tienes. Juega con esta herramienta. Juega en tu oficina virtual y la práctica hacia el maestro. Y cada vez vas a ir descubriendo cada vez más cosas. Pues, para mí también a veces me sorprende por ahí abro algo y hay cosas que nunca las he visto y que las encuentro. Así es que esta página es súper completa para que tú puedas trabajar y controlar tu negocio en el horario que tengas disponible, que eso es lo maravilloso, ¿no? Entonces, aquí, como puedes ver, tienes muchas opciones. Así es que en el próximo video te voy a mostrar cómo te puedes autocapacitar. O sea, que no necesitas de pronto, no tienes tiempo, no puedes salir, no te preocupes. Aquí vas a ver curso 1, curso 2, cómo hacer tu red y todo eso, la autocapacitación que puedes encontrar aquí dentro de la página. Así es que sigamos con el próximo video. Allá nos vemos.